¡Hola chat! ¿Cómo están? Tanto tiempo Tanto tiempo, estamos de vuelta Este matcha, Juan, hay que hacernos respetar al principio Hay que hacernos respetar Mi compadre que no farmé, eso, atrás Atrás, no quiero que toque un minion Fallé, no pasa nada Este matcha igual no me va a ganar, Juan Si me gana yo soy un puta fracaso Tengo que imaginarme que es Mayersing, Juan Vamos a puchar, me voy a empezar a mover, Juan En solo Q tengo que empezar a moverme A veces se me olvida moverme, me quiero estampear al otro mid Y juego como el pico, Juan No, en verdad ahí me campean Lo bueno que era que me cambié el nick, no saben que middiff Es el mejor jugador de latinoamerica, Juan Entonces no, se le olvida, se le olvida caerme Pero no hay rival igual Entonces, no sé, busco rival para sparring Hanohay me dijo que hagamos un sparring por los memes O si onda Para probar que onda Uh, shit Miren esto, chat Conchetumare, la magia La magia, faker Oye, todo esto estaba viendo Y se viene en menos de De lo que pensaba el solo boom Porque Juan, se viene en un mes Como un mes y diez días Una wea así Así que Juan, cuando se cumpla un mes para el solo boom Le ponemos el título Un mes para el solo boom Entrenando tryhard Y se viene maratón de LOL conchetumare Y pico Y pico todo lo demás, Juan Hay que meterle un mes de try y no se mierda, Juan Lo que estaba pensando, sí, chat Que no sé qué voy a hacer Es si jugaron el Lazo en BR, weón ¿Qué opinan ustedes? Ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá Le meto chup, wey Pero es que este sapo culeado Se aleja todo el rato Y me aleja la pelota, weón Los diveamos, los diveamos Puchela, wey, los diveamos Eh, push, push y dive Push y dive, push y dive Es que se le van a dar vueltas Eh, si es necesario yo paso por la torre Me da lo mismo Puchea, po', mierda Esto es horrible, weón Puchea, po', weón Eso, 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 eso ¿Qué hace? ¿Quiere andar de divear? Oh Conchitumare Pero qué, wey, ah, pasa Yo, yo, yo Actually, what the Oh, el culeado Oh 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 No, 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 no No, 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 no ¿Qué está conchitumare? Pulao, fracasado, culeado, weón ¿Y cómo? Weón, yo no entiendo Éramos cuatro personas ¿Cómo a ninguno se le ocurrió? Weón, estamos comprando la weá Con juegos de Steam Nos van a cagar, sí o sí Nadie, nadie, weón ¿Y este? Se amare, eh Fácil Las promesas de Ahí sí Touch Work, 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 work ¿Más persona? ¿Ah, es plata? Mira, miren esto con cómo lo voy a deletear Buenísimo, buenísimo What the fuck, dude Hago caca, weón Es lindo Le saqué fotos de mi caca el otro día Ahora le tengo a precio a mi caquita Buena, matigüea, weón Gracias por esos 18 meses Culeado Naga también Gracias por esos 7 meses, weón Gracias, cabrón, por la sub, weón Me hicieron pico, weón Me hicieron pico, me hicieron pico Rel, 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 rel Quedo muy detrás, quedo muy detrás Rel, 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 rel Rel, 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 rel Escubo para el clef, escubo para el clef Que no Uh, murió el toque, hermano Ya, igual está bien, está bien Escubo en dos La ganamos acá Checkway en tres Dos Uno Qué bien como baiteé, weón Qué bien como baiteé Si a veces hay que cagarse un poco el KDA Para ganar la partida Ahora la ganamos, creo Está OP, está OP Pero no sé si me gusta tanto para el ser equipo Porque me pasa lo mismo que con el Asir O sea, con el Kassain y esta mierda Que tenéis que Tenéis que jugar muy safe en early, weón Buena, Checkway, buena, Checkway Ahora juego atrás, juego atrás Juego más atrás, juega más atrás ¿Murió el clef? ¿Cómo murió el clef? Se tiró muy para adelante, weón Se hubiera tirado para atrás La ganábamos, weón Jandro Ahí entrar, está jugado Está jugado, está jugado Creo que juego el Scylla, weón Es que Scylla está broken, chat Ok, GG Se ganó la primera partida Nice Rancuna, weón, hoy día Huge, huge, huge 4, 8, 13 Fue un look y no sé qué tantas kills Pero no importa El KDA no importa el solo Q ¿Sabes que esa weón también? Es verdad, el KDA no importa el solo Q Yo las veces que más he subido de lo En OPG, GG Puros perfiles, weón Todos mis campeones grises El Scylla asegura mucho esto, weón No, si, la Valentina Al principio me quería desordenado Pero me hizo una marra no más Yo dije, esta me va a querer así como soy Me la voy a pololear Y resulta que no, weón Me va a ir, tío, weón Ahora me quiere cambiar Pero para bien Así que bien Así que terminamos hace poco F Broky Mi Broky A mí me gusta a mí con mi Broky Pero sí tira más Es que el Broky tira demasiado Pero es una wea ridícula, weón Este weón Le pego un autoataque Flash W autoataque y muere Atento a esta, weón Atento a esta, chat Ah, caboní, caboní A mí me lo juego con el Flash Charm Beautiful, beautiful Ok, ok Ya, en esta partida agarra el mod Vamos a jugar bueno Vamos a jugar bueno ¿Se parece al Lethal? ¿Está bueno? ¿Lo podríamos jugar con los cabros? ¿O fue hace rato? ¿No jugamos una wea en stream con los cabros? Vamos a ver, luego Luego Charm Luego me mate igual Puta madre, weón Este matchup culiao Al cielo papito, weón Me morí Estoy contigo ahora Puta la wea, weón Ese es un puto juegazo Ya, cortenla Puta la wea, weón Caigo midi Me caen todos, hermano ¿Qué mierda, weón? Vuelvo de la línea Y ya hay tres, weón Acá metidos Oh, que mal charm, weón Pido disculpas, pido disculpas, weón Igual creo que en una vez Se lo puedo matar en tres segundos A ver, lo bustearé ¡Ja! NT, NT, NT Close, close Close, 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 close Uy Eh, estoy con los kitschos Pero más o menos Puta, el celian culiao pesado Pero gordo Debe que era pesado, weón Ya, peleamos, peleamos ¿Quieren pelear estos chanchos culiados? Peleamos, po, weón Oh, my God ¿Qué hace? Flasheando Flasheando confianza, brother Atentos, chacham Atentos, chacham Atentos, chacham Miren, miren Miren, 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 miren Ok, se fueron, se fueron Dale exhale Pero, weón, malo La R que tiraste, weón No puedo creer que me está cargando exhale Vamos Fuera, weón Igual el sailor es troleado Porque se hizo Relax O sea, se hizo roa, weón Roa con sailor y ya no da, boludo Acá la juego lento A puro charme acá No sirvo para nada más No pega el charme Baron, Baron, Baron Esto es Baron, esto es Baron Va, aquí yo te pego Oh, no me da para la puta Lich Vain, weón Ya pico el sailor, el sailor Eh, eh, eh Uh, te pego, te pego, te pego Se quedó la caca, acá Oye, exhale, staff carry Bien exhale, weón ¿De cuánto juega bien este conchetumar? Bien, una kill para Vicente ¡Papá! Dale, rapido, estamos ahí con los kings Igual podríamos jugar, weón Si al final lo entretenido era jugar Si tampoco íbamos a jugar la LEP Podríamos Vamos a preguntar a los cabros No sé cuándo será así Mira, nosotros tenemos un mes Para hacer cualquier contenido que queramos Porque después se viene el solo boom Y ahí nos dejamos de weas Oh, puta, qué rico el solo boom, weón ¿Sabes que el solo boom me hace feliz? Cuando llega el solo boom La paso como el pico también Pero me hace feliz, weón Ya conchetumare ¿Quién quiere pelear conchetumare? Conchetumare, ¿quién quiere pelear conchetumare? Ya conchetumare Miren este dive, miren este dive Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q Calls right now, man Calls right now, man Eso, eso, chaval, me gustó, me gustó esta Es lit, es lit Tapa da Ibera del Cilian Vengan po, weón, es cagón, weón X-Day le dio un cagón, weón Eh, 400 puntos Bien, 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 ya Vamos a volver, vamos a volver Fuera de M&M, tenemos un mes y medio para el solo boom Yo me debería tomar en serio el LOL, weón Me debería tomar en serio ¡Suscríbete al canal!